Vamos a contar algunas noticias importantes, como por ejemplo, San Martín va a jugar el día lunes. El lunes, confirmado, a las 5 de la tarde? 5 de la tarde frente a Mitre, en un encuentro que es importante para el conjunto de Diego Caña, después de 3 empates de manera consecutiva, con poca generación de fútbol, va a ser interesante ver que es lo que muestra el plantel de Diego Caña, y por eso vamos a comenzar a vivir, hay un día más para hablar del equipo, todavía Diego Caña tiene tiempo para terminar de definir su idea y cuál va a ser el esquema futbolístico que va a usar en este caso el entrenador, pero nosotros vamos a recordar algunos goles, algunos relatos deportivos de nuestros compañeros, del gran Martín Vega, San Martín Mitre, San Martín Mitre precisamente, vamos a escuchar relato de gol, me gusta escuchar los relatos de gol, son buenísimos. Sí, aparte de nuestros compañeros me gustan mucho más. No, porque somos nosotros, porque son espectaculares. A ver Lichard, ¿qué nos regalás? Alexis Ferrero, pasa Martín allá, por el costado del Goico Echea, domina el Vasco, se juega en la personal, eliminó el nombre de Mitre, siempre Goico Echea, permanentemente sube Goico, con un concentro para buscar a Gudiak, la pelota le queda a Pistines, ¡a gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Martín lo hizo Víctor Vitín Rodríguez! Apareció por sorpresa, para mí se quedó Zacayán, dejó un espacio libre para que el volante por la derecha de San Martín, llegue libre de marcas, defina como pedía la maniobra, fuerte cruzado. El relato de Martín Vega para el primer gol, el gol de Vitín, 1 a 0 ganaba San Martín, en un encuentro que ganó por 2 a 1, donde estaban en otro torneo, jugando el torneo Federal A, tal cual, y van a tener su primer enfrentamiento en el torneo Nacional B, este día lunes. Sí, es verdad, no se han enfrentado en una categoría tan superior para Mitre, San Martín ha jugado primera división, ha jugado torneos importantes, pero Mitre está viendo su mejor momento, quizás, de su historia. Desconoce lo que es la B Nacional, lo que es la B Nacional, pero fuerte con equipos importantes. Y Mitre, que pensaba viajar el sábado, va a viajar el domingo finalmente, hay una hora y pico de distancia entre Santiago del Estero y Tucumán, y va a esperar el partido aquí el domingo, concentrado, Día de la Madre, para jugar recién el lunes, 5 de la tarde. Que el partido terminó 2 a 1. Sí, en una situación de contraste, porque al chino lo extrañamos. No sabe cuándo. Al chino lo extrañamos, es más, le dijo a Sorrito que iba a venir. Pero bueno. ¿Ah, sí? Una mentira más. Una mentira más, le dijo que iba a venir. Al quien quizás los hinchas de San Martín no extrañan tanto, es a Sergio Viturro. Sí, es verdad. Que logró convertir en ese momento... Buen gol, ¿eh? Y un buen gol, quizás lo poquito de su pasaje de fútbol se pudo ver en ese torneo federal A, pero mostró muy poquito a Viturro, se esperaba un poquito más. Es un lindo gol aquella tarde. Bueno, está bien. Le envolvemos ese gol, moñito, y que se lo lleve, tranquilo. Bueno, le regalamos incluso con el gran relato de Juan Chino Villalba. Chino, gol. Dale. Derecha para el Vitín Rodríguez, se nota al medio, le queda allí a Viturro, media vuelta. ¡Al Viturro! ¡Gol! 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 De San Martín Viturro, el de los goles lindos, una media vuelta, cuando poco pasaba en el segundo tiempo, y algunos pedían por su aparición. ¡Aparece el surdo, el mágico! ¡Vinundo la media vuelta para agarrar a contrapierna Tomolini! Y para que en el segundo tiempo, a los 15.30, San Martín comience a asegurar el triunfo. ¡El invicto en su zona, el líder! ¡En el torneo para la Viturro y de Surra! ¡Para que mires a tu amigo, a tu compañero, a tu añado y lo abraces! ¡Sí! ¡Con ese bonito gol! ¡El de Viturro en el segundo tiempo a los 15.30! ¡Soñá! ¡Soñá despierto! ¡Soñá! ¡Soñá que se puede! ¡Viturro y el gol a los 15.30! ¡San Martín 2! ¡Míster de Santiago del Estero 0! El chino gol, buen recuerdo, ¿eh? Y soñó San Martín y pudo concretar su anhelo. Volvió a jugar en la V Nacional después de cinco años. ¡Qué duro que es el torneo federal! Cada vez que escucho un relato de gol y de los enfrentamientos y de lo que costaba ganar cada partido, la verdad que privilegiados San Martín y Atlético de no estar ahí. Bueno, también merecimientos también, porque los dos clubes han mejorado muchísimo institucionalmente. Esto lo podemos marcar en relación al momento donde cayeron en esta seguida de descensos, también por una estructuración del fútbol argentino, pero cuando los dos tocaron el torneo federal a A, uno llegó incluso hasta más abajo, como el Carlos San Martín. Pero les costó muchísimo salir y me parece que entendieron el mensaje. Hoy son clubes mucho más ordenados. Y el otro día escuchábamos una versión de Matías García, que había hablado con Oreja, con Facundo Oreja. Sí, ¿os recuerdas? Capitán de gimnasia La Plata. Sí, habló de que es un club, porque le preguntaron quién le habló de San Martín y que tome la decisión para venir. Y dijo, bueno, Facundo había estado ahí y le dijo que no lo dude, que se iba a enamorar rápido el club y que estaba desordenado, que en su momento que estuvo Oreja estaba muy desordenado, que tenía mucho más, que no parecía quizás un club con la envergadura y la magnitud que tiene, la manera en cómo se manejaban, pero por suerte Matías García también lo reconoce, de que el club está muy distinto a lo que le contó, por ejemplo, en su momento Facundo Oreja. Ahora, cambiaron un poquito las cosas. Cambiaron bastante, me parece. La estructura es distinta, Oreja después se marchó a Ferro y luego lo llevó a gimnasia La Plata y hoy es uno de los... Una situación donde hay que poner el ojo en San Martín porque se hizo una apuesta importante y bueno, después habrá que ver de dónde salieron todos los fondos para mantener este plantel. Porque la realidad es que se está haciendo una apuesta, se está... Muy grande. Muy grande como para tener a San Martín en Primera División. Si lográs el objetivo, la apuesta es buenísima porque el año que viene los ingresos por televisión son, no sé, 20 veces más de lo que gana, por ejemplo, hoy San Martín por la televisión comparado con Atlético, por ejemplo. Totalmente, es exponencial va a ser el salto. Entonces vos decís, bueno, aposté, sí, gasté un poquito más, pero ahora ya está, lo puedo recuperar, puedo volver a invertir en infraestructura para el club, y seguir mejorando. Pero si no te va bien, es otra vez esos problemas donde te dejan después desbalanceado para lo que viene. Tal cual, usted que sabe de números y desbalance. Tratamos siempre de tener todo ahí calculado. Y una mirada profesional. Una mirada profesional. ¡Volver a Primera! Ese día es el objetivo. El lunes, 5 de la tarde, frente a Mitre, dirige Pablo Díaz en el Estadio de la Ciudadela. Pero antes, un fin de semana. Día de la Madre incluido. Estoy. Antes, estoy asado también este fin de semana o no? Y escúchame, de miércoles a domingo, en La Negra, vas a comer pastas, pardillas.